Yo no chingo en lo oscuro, pero ella me está gritando que yo soy el más puro Baby yo te manipulo, te vas como completo y te rompo ese culo Yo por tu cociera enrolamos puro, tengo 20 botellas negras de rosé Bebiendo Lincoln pa'l coser, ya tú te viniste yo sé Yo tengo la Jordan que Jordan usó en las finales del 9-3 Arrodíllate mamame el bicho y ponte en cuatro bebé que tú crees Yo no sé si fueron esas nalga o esas tetas hechas que me enamoré Te compré las Colombia, las Brea y las Taxi, las Concoli y las Infrared Dime bebé, vendí un rifle y me pegué Chingame otra vez, ella se toca y me lo mamá como es Fumando en oro, bebiendo champaña de la rosada Tengo a tu puta brincando encima de mí, está toda mojada